No Lleva pantalones No, va desnudo por la vida Tiene orejas Si Es malvado No, es más bueno que el pan No es un Pokémon Si No Es verde Tiene cola No Eh, te gustaría que es de pequeña estatura Si, es pequeño y redondo No, la tiene redonda Ahí está Ahí está ¿Personaje es hermano de un pastor? No tiene pastor Bueno, sí En realidad sí O sea Probablemente Claro, porque es una cabeza ¿Tu personaje es un amigo de color azul? ¿Tiene un amigo de color azul? ¿Sí? ¡Olé! Este monstruo me encanta Es menor de edad Lo que sé Es una estrella de mar Pregúntaselo a ella ¿Es un animal? Sí Las estrellas de mar son animales Así que No es un ratón, por favor Estuve enamorado de un profesor ¿Qué pregunta es esta? ¡Hala! Que estoy en directo Patina bien No patina Vive debajo del mar ¿Tu personaje tiene poderes? Para nosotros sí Pero no tiene poderes No tiene poderes Sí y no, eh Porque a AuronPlay se le conoce Por los vídeos que hacía él reaccionando A cosas Pero cuando su Cuando empezó Twitch Se le empezó a conocer más Tranquilo, vos Tranquilo A ver Eh Claro En Car Madan del año pasado Sí que apareció Pero en el Pero el de este año no ¿Para qué me hacéis otra pregunta? Si sabes que es AuronPlay ¿Te has puesto Auron jugada? No hace falta que digas más Tu personaje tiene que ver Hombre, si es el mismo ¿Cómo va a tener que ver con AuronPlay? Si es el mismo AuronPlay Ah, porque aquí va una J Aquí va una J No va una G Aburrido va con doble R Eso va a empezar Pendo va con V Barato va con B O sea, aquí él le ha puesto al revés Aquí va ha puesto la B Y aquí ha puesto la V ¿Él es un niño de tres años o qué? A mitad A mitad De precio Rebaja A ver Esto 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 de aquí Va separado A Mitad Aquí va una C No una C O sea, una D Perdón No una D No una C ¿Entiendes? De Precio Increíble Solicita un trabajador Para trabajar Mejor explicado No puede ser Mejor explicado No podría estar eso Un trabajador Para trabajar La verdad es que yo no sabía Que el trabajador Trabajaba Hoy Que la bruja No ¿Qué es esto de la bruja? ¿Quiere escribir estas cosas? Diría Aviso Portal Abrevia A rev Es que ya no sé Ni cómo corregirlo Eh Portal Averiado Ciérdenlo Y abranlo Muy despacio Gracias Sería la corrección correcta Vale Pues esto Es el puente Este es el puente De Londres Y circulan al revés Porque allí va al revés De hecho Si te fijas El volante Está en la derecha Y no en la izquierda Aquí No Esto Es el típico Starbucks Vale Espérate Quiero ir buscando Las zonas En las que he estado No Vale Espérate Vamos a ir caminando Por Londres Esto mola De Google Maps De Google Maps Mola que flipa Mola bastante Por esta calle No, por esta calle no es Eh Se va para Aquí ¿Cómo puedo ir yo aquí? Ah, vale Haciendo doble click Vale, aquí he estado yo Esto Esto ¿Vale? Es la torre De De Londres Creo que es este Sí, es este Es este Es este Vale Ese es el Creo que el aeropuerto Es ese Espérate No Sí Espérate El aeropuerto Es Espérate Espérate Claro, es que como en Londres Es todo al revés No me acuerdo si era por aquí O era por aquí Creo que es aquí Más bien Es aquí Aquí es Vale Esto es Londres Vale, este es el Aeropuerto No se puede colar No, no, no No puede entrar No podemos entrar al aeropuerto No podemos entrar al aeropuerto Pero era por aquí Es este aeropuerto Por aquí Entrábamos Vale Y por aquí salíamos Básicamente Entonces hacíamos así Cruzábamos por aquí Luego Vale, creo que de allí Creo que tiramos Para la derecha Si no me equivoco Creo que fue por aquí Es que claro Todo esto Allí hay coches Para aparcarlo ¿Ves? Tío, ¿eh? Me parece que es ahí A mí beso era que era O era más para adelante A mí beso era que era una calle Como esta Eso sí Me acuerdo que llovía, ¿eh? Era de noche Estaba lloviendo Sí, era por aquí Porque me acuerdo yo De esta De esta De esta rotonda Esta mini rotonda Porque por ahí no es Por ahí no es Ya por aquí Creo que es esto Creo que es esto De aquí Donde Donde comimos En el viaje De final de curso De Londres Abajo Tira para abajo Google Tira para abajo Ay, qué cuca Esta casita, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace lo de Calle? Calle Call 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 Espérate ¿Aquí? ¿Dónde? A ver 5 Esto creo que es, ¿no? Aquí O Google Ahí no piso ¿Ah, sí? A ver Vamos a tirar para allá Tiremos para esa dirección Tiremos para esta dirección De antes Vale, vale ¿Dónde antes? Aquí Tirando para atrás ¿Para aquí? Qué bonito, ¿eh? Qué chulo ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? Diferentes a las de Las de España Las baruladas Uy, qué bien Para los niños Y todo Y el huerto Uy, qué maravilla Qué maravilla Qué chulo Qué chulo, qué chulo Molan, ¿eh? Por lo que veo En canales Hay muchos coches De estos, ¿no? Tipo como Todoterrenos De estos De montaña De estas furgonetas ¿Qué es esto? ¿Qué hace una silla ahí? Pero es que además No hay nada ¿Lo ves? Hay suelo No hay nada O sea Porque claro Esto Es el Muro este Aquí pequeño Pero esto es una pared lisa No hay nada ahí ¿Qué pinta hay una silla? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Me ha llevado A no sé dónde ¿Gancho? ¡Ah! He puesto gancho No sé No sé escribir Ni leer A ver ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Por ahí pone Que no se puede pasar Y nosotros pasamos Porque somos aventureros Mira para allá Lo de Lo Con la cosa azul ¿Quieres dejar De De Esa cosa azul? Vale La playa de Carmen Era por aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí 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 ¿Esto es una caca de perro? ¿Esto es una caca de perro? Acabo Acabo de encontrar una caca de perro En Google Maps Acabo Acabo de encontrar una caca de perro En Google Maps En la playa ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto marrón? ¿Esta cosa marrón qué es? Va a viajar Se ha metido en el mar Ostras Te juro que Te juro que Yo pensaba que no iba a pasar ¿Sabes? ¡Hombre! ¿Qué pasa, señor? Son como piedras, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, son como Cáscaras de algo No sé Es muy raro Es muy raro A ver Esto no lo censuran Perfecto Perfecto Pero es que Esto es una isla, ¿no? Pero como A ver, espérate ¿Cómo puede vivir gente En una isla? Mira, mira, mira Mira el agua Mira el agua Mira el agua Increíble Perdone, señora Perdone Siempre, ¿vale? En las playas Y en España Por lo menos Hay uno Varios Que van paseándose por aquí ¿Vale? Por la orilla O por la playa mismo Por aquí en medio y tal Y llevan Pues cosas de beber Llevan comida Normalmente llevan refrescos Y se te acercan O O simplemente se pasean Pero algunos se te acercan Y te da un poco de miedo Porque no sabes Si te van a robar Si Si de verdad Te van a vender algo Si te van a timar No sabes nada No sabes nada Y luego Normalmente también Como que en otros países también Hay un socorrista ¿Quieres explicar qué es eso? Parece la sombra De una paloma Pero Pero Es que parece una 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 gaviota O algo Porque mira Aquí está el pico Este es el pico La cabeza Luego aquí Estos son las alas Y esta es la cola ¿Lo ves? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Gracias.